Campo abierto, con el auspicio de Forastero, la comida para el perro chileno. Presenta, perros. Tu mejor amigo lo da todo por ti, por eso merece el mejor alimento. Forastero, es la mejor opción para mantenerlo fuerte, sano y lleno de energía. Dale a tu compañero fiel, Forastero, el alimento para el perro chileno. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo y a una nueva semana de su programa favorito, Perros. El único programa 100% dedicado a nuestros amigos peludos de 4 patas. Hoy vamos a ver cuáles son las 5 razas más adecuadas para ser perro de rescate. Y en nuestra sección, Aprende con Milenco, nuestro veterinario nos hablará sobre la gestación y nos va a mostrar cómo se hace una ecografía. Vamos a ver la siguiente nota, que aquí comienza Perros. Muchas veces hemos visto perros cumpliendo labores de trabajo como un perro guía para una persona ciega o hemos sido testigos de perros que ayudan en terapia a niños con espectro autista y otros que ayudan a personas con discapacidad en labores del hogar. Hoy hablaremos de las razas que cumplen una función única y arriesgan su vida por salvar a otros. Me refiero a las razas de perros de rescate que destacan no solo por su gran habilidad de olfato, sino porque tienen excelentes habilidades físicas, peso y tamaño. Y hablando de perros héroes, iniciaremos este recorrido con el conocido Pastor Alemán, que es una de las razas más inteligentes, fuertes, valientes y ágiles y son por ello la raza más común en el desarrollo de operaciones de rescate. Es un perro equilibrado, sosegado, fiel y muy responsable y posee grandes habilidades de natación y un olfato perfecto para detectar sustancias sospechosas y explosivos. Por otra parte, el Golden Retriever es un perro muy inteligente y obediente. Su temple es perfecto para mantener la calma en rescates críticos y complicados. Son unos animales sencillos de adiestrar y tan dóciles como valientes. Sin duda, son el mejor perro para tener en familia, ya que es protector, cariñoso y un compañero ejemplar. Su olfato también está muy desarrollado y son unos cazadores y nadadores muy preparados. En tercer lugar, un perro que sin duda sabemos que es ideal para esta tarea es el Labrador Retriever. Este es un animal con un carácter excepcional como todos los Retriever y aunque algo más desobediente y testarudo que el Golden Retriever, es un perro extraordinario. Poseen un talento alucinante para el rastreo y un olfato súper preciso que los convierte en los trabajadores perfectos para colaborar en labores de rescate, operaciones policiales, brigadas antidrogas y antiexplosivos. En cuarto lugar y algo desconocido para algunos de estas tareas es el Dálmata. Esta es una de las razas más características y típicas en labores de rescate donde se ha producido un incendio, lo cual les hace denominarse en muchas ocasiones como perros bomberos. El Dálmata también es un excelente corredor y nadador. Por último, en el listado de perros héroes de rescate tenemos al Perro de Aguas. Esta es una raza de origen español y es capaz de sumergirse hasta 5 metros para bucear y son unos auténticos héroes en labores de rescate de supervivientes de desastres naturales como huracanes y tornados. El Perro de Agua también es un experto en operaciones de tierra y es un animal equilibrado, fiel, obediente y muy valiente. Ya conocen las razas más populares en términos de rescate lo que los convierte en verdaderos héroes de cuatro patas. Espero que hayan disfrutado de esta nota, hayan aprendido sobre los perros de rescate y las características de cada una de estas razas. Ahora vamos a ver en la siguiente nota a nuestro veterinario milenco cómo habla de la gestación y vamos a ver el nacimiento de nuestros peludos en una educativa ecografía. Vamos a ver la siguiente nota. Hola amigos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Aprende con Milenco. Acá estamos con Julieta, con quien estamos haciendo una ecografía gestacional para determinar la edad de sus cachorros. Siempre hacer un llamado a que la reproducción de nuestras mascotas debe ser planificada y responsable. En este caso lo que vamos a medir es el diámetro biparetal de la cabeza de los cachorros y la frecuencia cardíaca para que de esta manera podamos programar su cesárea. También es importante mencionar que las ecografías no solo se usan para un diagnóstico gestacional sino que también se pueden utilizar para ver un problema cardíaco o un problema renal. Hay otros exámenes complementarios en imágenes como por ejemplo una radiografía. En otro capítulo te doy más recomendaciones de cómo tener mejor a tu mascota. Ahora les quiero contar que el alimento forastero es la comida más completa para tu perro ya que su fórmula asegura más del 21% de proteína para que tu mejor amigo y compañero de aventura se mantenga saludable. Nosotros nos separamos unos minutos, vamos y volvemos con más perros por Campo Abierto Televisión. Estamos presentando Perros con el auspicio de Forastero, la comida para el perro chileno. Tu mejor amigo lo da todo por ti, por eso merece el mejor alimento. Forastero es la mejor opción para mantenerlo fuerte, sano y lleno de energía. Dale a tu compañero fiel, Forastero, el alimento para el perro chileno. Marca la diferencia. Repara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Revolta Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.revolta.com Saludos.